En el Hospital de Puerto Octay, Saeza inauguró un nuevo tótem para cargar teléfonos celulares. Esta iniciativa forma parte del programa de vinculación denominado Conecta tu Energía y que en la provincia de Osorno ya ha instalado tótem en el Cefán de Purranque, en el Cefán de Puahucho, en San Juan de la Costa y en el Cefán Marcelo Lopetegui de Osorno. Nosotros estamos muy felices de poder inaugurar un nuevo tótem para cargar celulares y aquí sabemos que son muchos los usuarios que deben recorrer largas distancias para llegar a un centro de salud. Entonces es necesario mantener con carga los aparatos eléctricos para tener la comunicación con familiares o seres queridos, explicó Luis Fuentes, jefe de servicio al cliente de Saeza en Osorno. En tanto, Rodrigo Lemarí, director del Hospital de Puerto Octay, señaló que esto es un paso más para ir entregando mejoras en el servicio, que tiene un espectro bastante amplio. Particularmente este tótem va a ayudar sobre todo a la gente que viene de sectores muy lejanos y que por lo mismo no siempre tiene la oportunidad de llegar con el celular cargado. Así que esperamos que sea un puntito más para entregar un mejor servicio para los usuarios. Dentro de sus características, estas estructuras cuentan con seis casillas para cargar teléfonos celulares. Cada una de estas casillas tiene además entradas para los distintos modelos de celulares que se encuentran en el mercado. Además, este tótem cuenta con entrada USB para conectar el cable cargador si es que el usuario cuenta con ello. Desde la instalación del primer tótem en diciembre del año 2021, esta iniciativa ha permitido beneficiar de manera gratuita e innovadora más de 25.000 teléfonos móviles de pacientes, familiares y personal de salud.